Hola que tal amigos de Floaticiero, bienvenidos una vez más a Floaticiero, tu canal de noticias con Float Y si señores, hoy tenemos algunas noticias que quizás no son tan buenas, algunas si, pero vamos a empezar de una vez con las noticias del día de hoy El que nunca podía faltar en las noticias que ya yo le he traído para la noticia de ello y yo considero que el dominio Otra vez tenemos una noticia del dominio porque me pareció importante, aunque no logre capturar otro comentario que hizo John Z Últimamente no los he visto a ellos dos juntos, no sé si han tenido últimamente problemas por el mensaje que les vamos a leer ahora del dominio Y un mensaje que había puesto John Z también que decía prácticamente que hay personas que se consideran amigos y eso Y que se burlan de la gente y a él no le parece eso, así que no sé si el dominio también le está tirando cierta pullita a John Z Aunque ustedes saben que ellos son primos y prácticamente son hermanos y se ven muy a menudo juntos Pero de un tiempo para acá no lo hemos visto juntos, así que no sé si habrá problema entre ellos dos, esperemos que no Pero de todas maneras vamos a leer el siguiente comentario que haría el dominio Y el dominio publica lo siguiente y dice Cuidado, hay personas que siempre están contigo pero te ven como competencia mientras tú los ves como amigos o hermanos Y ahí está señores, yo no sé, ese mensaje está muy raro de amigos o hermanos Ustedes saben que el único que considera el dominio porque él tiene prácticamente la mitad del género peleando con él O él peleando con la mitad del género y el que él considera que es como su hermano a pesar de que es su familia también de sangre Es John Z y John Z también tenía un mensaje por ahí pero no lo logré Así que déjalo aquí en los comentarios que opinas tú de esto Otra y una noticia buena que vamos a hablar rápidamente es Evie Queen que se siente bien feliz porque va a ser presentadora en los premios Tu Juventud Y también tiene otra publicación ahí que me pareció interesante traer la colación porque es una imagen, una foto de ella que teníamos tiempo que no la veíamos así Así que vamos a ver qué fue lo que publicó Evie Queen Y mi primero publica esta fotografía como les dije y dice Un saludo a todas aquellas féminas que aunque no me conocen personalmente siempre pasan por aquí a darme apoyo y lo lindo que se siente eso Yes, mujeres en cualquier día que quieran podemos ser amigas con mucho gusto, quiero que sepan que las aprecio, divinas criaturas Pregunta, confirmen si se sacan mil fotos, borran la mitad, editan pocas y se quedan solo con una pero después miran la foto hasta encontrarle defectos y la terminan borrando Evie Queen presentadora y dice Yes, yo no podía aguantar más el secreto, la lava volcánica va para Premios Juventud, mi amor vaya para el monte en talla, Saoco del Cairo Que ahí lo tienen señores, noticias buenas así como Evie Queen presentadora de Premios Juventud Ella de verdad quizás mucha gente no se lo ha dado y últimamente creo que ya más personas se le empiezan a dar y empieza a reconocerse toda esa trayectoria que tiene Evie Queen Que de verdad de acá de Flauticiero le mandamos nuestros más sinceros éxitos y aplausos por toda la trayectoria impecable que ha tenido la diva, la caballota, la potra Como ella ha hecho refrán o ha hecho eco de ese mensaje en una de sus canciones más populares Otro que también prácticamente ha renacido de las cenizas y que sigue teniendo temas éxitos Que hoy en día también está muy enfocado a lo que es el tema de Hollywood porque está grabando películas y todo eso Pero no va a abandonar la música porque lo ha dicho en sus últimas entrevistas Es Nicky Jan que hizo una publicación anunciando que ya viene su disco Y Nicky Jan hace la siguiente publicación y dice Rompistes por el arte, Daniel Yewin, álbum Infinity muy pronto Y ahí lo tienen señores y como estamos hablando de noticias positivas Vamos a hablar también de una publicación que haría Arcángel en su Twitter Donde mucha gente dice que Arcángel no tiene éxito esto y lo otro a pesar O sea los éxitos son muy viejos de Arcángel Y sin embargo señores Arcángel sigue rompiendo y bien callado Porque la siguiente publicación ustedes van a poder ver que todo lo que está sacando Arcángel Se convierte en oro o en platino Hablando de los streaming y todo esto Así que eso genera más dinero obviamente para Arcángel Y por supuesto más ranking en el nivel musical Porque saben que Arcángel de verdad ha sido desde que salió un éxito total Así como se conoció cuando empezó a salir también que era el fenómeno Así como hoy en día bueno o ya hace un tiempo se conoció también al conejo malo Así que vamos a ver la siguiente publicación que haría la maravilla Y como lo pueden ver ahí Arcángel hace esta publicación Donde se ve que por ejemplo su canción Sigues con él alcanzó platino La canción o bueno el disco Historia de un Capricornio también alcanzó platino Arcángel Invicto alcanzó este single alcanzó oro Arcángel Te Esperaré también alcanzó oro Y la canción Infeliz con Bad Bunny alcanzó platino Y su canción también con My Tower Memoria Rota alcanzó platino Bueno ahí está señores para los que son muy haters de Arcángel Le dejó esa publicación ahí para que ustedes vean que de verdad sigue teniendo éxito Y últimamente lo hace bien callado Creo que ya ha madurado bastante desde ese Arcángel que conocíamos cuando guerrió con Polaco Aunque yo en esa temporada le iba a Polaco Porque ustedes saben que yo soy bien fanático de Polaco Sin embargo reconozco que Arcángel le dio durísimo a Polaco Y tuvieron una guerra ahí a morir que me gustaron ambas tiraderas Y ya para entrar en uno de los temas principales que les puse en el título de hoy Es que Pucho le hizo como un reclamo o más bien como una amenaza por así decirlo a Ozuna Entendemos que hay diferencia entre estos dos artistas Primero por la publicación que haría Ozuna Que ustedes saben que Ozuna no está bien visto en algunos artistas del género urbano Llámese quizás en la casi última cepa de lo que son los reggaetenebres Llámese en esta oportunidad Pucho y todos los que salieron en esa temporada Porque no han tenido colaboraciones juntos nuevamente Pero no, hablemos más de esto y vamos a ver la siguiente publicación que haría Pucho En la publicación valga la redundancia de Ozuna Y como lo pueden ver en esta publicación Ozuna dice Si los que hablan mal de mí supieran lo que yo pienso de ellos hablarían peor Y Pucho le responde y dice Yo lo que pienso de ti es darte seis puños cuando te vea Pero la última publicación de Ozuna también dice No madrugues, madrugalos, caramelo Ya lo pudieron ver señores Pucho creo que está bastante enojado por hacer esa publicación con Ozuna De verdad no conozco los términos Si ustedes saben déjenlo acá en los comentarios porque Pucho le dice esto a Ozuna En prácticamente una de las últimas publicaciones Aunque Ozuna por así decirlo le ha fichado Así como dicen los puertorriqueños le ha fichado a ese comentario Y no ha pasado más allá Sin embargo me llamó poderosamente la atención ese comentario Que le haría Pucho bien fuerte a Ozuna Pero como les dije nuevamente Ozuna no lo ha determinado Sin embargo ya sabemos que Pucho también lanzó un último tema que está buenísimo Yo los invito a que lo vayan a ver que es un desahogo Y él está un poco molesto también con mucha de la gente que hablan de él Y no lo siguieron pautando y cosas así desde que él salió Sin embargo acá Pucho también tiene las puertas abiertas cuando él quiera Porque ustedes saben que somos progénero y apoyamos a todo lo del género urbano Y para hablar también de la otra noticia que ustedes pudieron ver ahí en el título Aunque parezca trágica no lo es así por así decirlo valga la redundancia Sino que el visitante que ustedes saben que es el hermano de Residente Que ellos sacaron Calle 3 porque es Residente y Visitante juntos Y también se pueden ver a veces en los en vivos que hace Residente Hizo una publicación que se la traje fue de Chente y Drugs Que hizo una publicación donde él dice que prácticamente muere Pero mucha gente ha estado preocupado por esto Pero señores no se preocupen que muere es el artista como tal O sea como visitante No es que muere la persona porque mucha gente estaba preocupada Y prácticamente dando mensaje este De fe o de cariño o de aprecio Porque saben que se había muerto el hermano de Residente Y no señores lo que se murió fue el personaje por así decirlo O el cantante visitante el personaje Y esto lo hacen porque están recaudando fondos Para ayudar a los artistas independientes Que han sufrido mucho con esta pandemia Así que no esperemos más y vamos a ver la siguiente publicación Que haría Chente y Drugs con respecto a este comentario O esta publicación de Visitante Y como les dije Chente y Drugs hace esta publicación Y dice en la memoria de Visitante se estarán recaudando fondos Que serán donados en su totalidad al proyecto Nuestro Barrio Para ayudar a músicos independientes Que han sido afectados por la situación actual Y escribe la palabra www.eduardocabra.com Rip Visitante Y como lo pueden ver ahí es como un obituario Donde dice falleció el 17 de julio del 2020 Luego de 15 años de carrera artística De vivir la vida que eligió Vamos a leer una estrofa de este obituario Entre comillas a los creyentes se les ruega una canción por su alma Y a los no creyentes otra canción en su memoria Desde su aparición tuvo ideas innovadoras E hizo mover a mucha gente hasta que su tocadisco se apagó Cosa que puede ocurrirle a cualquiera Y ahí lo tienen señores Entonces como les dije al principio No es que se murió Visitante como tal Sino que se murió el personaje de Visitante Así que todas las personas que escribieron Rip Y es que están preocupados, tranquilos Que sigue con vida y seguirá creando más música Pero no ya como visitante Porque murió y ahorita está recaudando fondos Para ayudar a muchos artistas que están sufriendo Lo de esta pandemia Y ya hasta acá las noticias del día de hoy señores Espero que les haya gustado, disfrutado Recuerda comentar, dejar aquí tu like, tu comentario Siempre estoy bien pendiente de responderte Para que chetemos ahí Sígueme en Instagram como arroba floticiero Y que el flow se acompañe Gracias por ver el video